Hola, ¿cómo están? El día de hoy en Arquis.com te vamos a enseñar cómo decorar el cuarto de tu bebé si es que tienes una habitación muy pequeña. Siguiendo estas sencillas instrucciones, le vas a dar un aspecto ordenado, planificado y sobre todo muy acogedor para la habitación de ese nuevo integrante de la familia. Comenzamos. Número 1. Pinta la habitación de tu bebé con una pintura segura, lo que significa que debes estar muy pendiente de que esta no sea tóxica, que sea inodora y que esté libre de compuestos orgánicos volátiles. Recuerda que mientras más pálido sea el color que elijas para pintar la pared, se va a ver mucho más grande el cuarto. Te recomendamos que utilices quizá un color pálido, como el amarillo, y el color rosa es un color tradicional para las niñas. Por lo que va a dar un toque muy femenino a tu decoración. Número 2. Elige piso de cobertura apropiado que combine con el revestimiento de las paredes. Aunque las alfombras suaves son una opción atractiva, las manchas y el polvo que se deposita en ellos puede ser algo muy difícil de controlar. Para mantener una mayor higiene, prefiere por un piso sin tapetes y sin alfombras. Número 3. Debes de dar prioridad a los muebles y accesorios decorativos que se ponen en el cuarto del bebé, comenzando con el elemento primordial, que es la cuna. Un acabado blanco o de madera de color claro en lugar de las más oscuras contribuirá a una apariencia de mayor ligereza dentro de la habitación. Puedes optar por una mesa para cambiar pañales, en el mismo acabado que tiene la cuna. Y también selecciona alguna que contenga una gran cantidad de almacenaje debajo. De esa forma estarás ahorrando espacio. Número 4. Maximiza el espacio en el armario mediante la construcción de estanterías en el marco del perchero. De esa forma podrás tener mucha más ordenada la ropa de tu bebé y reducir tu espacio al máximo. Número 5. Complementa el espacio alrededor de un color o un tema de decoración. Por ejemplo, se va a ver muy bonita la habitación si la pintas de amarillo claro o con unos motivos con margaritas impresas. Puedes utilizar algunos carteles para decorar la habitación. Recuerda que también hay algunas impresiones que puedes colocar en las ventanas para darle mayor personalidad a la habitación de tu bebé. Recuerda que si estos consejos te han gustado, puedes compartir este video con tus amigos, suscribirte al canal y sobre todo visitarnos en nuestra página web www.arquis.com para mayores consejos de decoración. Gracias y hasta la próxima.